Y en otro canto, que este es un canto, el ministro de la Iglesia, que se llama la de la Iglesia, en lo que vamos a someter a la autoridad al imperio de la ley. Ahora, el canto es un canto grande, es un puente, para que no haya gustado el presidente, y para que no haya gustado el presidente, o el gobierno de Colombia, que ha salido por un mundo, y que efectivamente tiene un patrón, que no haya ganado la violencia con las palabras, y de una solución, y de una solución, y de una solución, y de una solución. Pero, si se vuelve a la mesa, no 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 se vuelve a la mesa, ni el premio Nobel de la Paz, ni la reacción del año 2012. Gracias.